El día jueves nos va a visitar en la universidad el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, el licenciado Daniel Filmus, en compañía del doctor Pablo Núñez, que es subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio, y de la doctora Marisa Sensabela, que es la presidenta del FONCIT, del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los hemos invitado para que hagan una disertación en la universidad, recorran espacios de la universidad, donde estamos instalando los equipamientos que hemos adquirido recientemente a partir de programas de la Agencia Científica y Técnica y del programa Equipar Ciencia. El programa Equipar Ciencia se nos ha adjudicado equipamiento por más de un millón de dólares, uno ya lo hemos comprado, el otro estamos en proceso de licitación para la compra, y también vamos a conversar con el ministro acerca del programa Construir Ciencia sobre el proyecto que tenemos con el ministerio para la construcción de laboratorios para ciencia y tecnología de aproximadamente unos 2.500 metros cuadrados en la planificación que hemos presentado y ha sido aprobada su presentación en el ministerio. Vamos a seguir discutiendo sobre esta presentación y los pasos a seguir siguientes para su concreción. Estos avances no tienen precedentes en nuestra universidad, no solamente por la importancia en la inversión, sino también porque ahora la Universidad de Río Cuarto va a ser un centro que reciba científicos de todo el país. Sí, por suerte sí. En su conjunto, en cuanto a la importancia en la inversión en ciencia y tecnología, entre los equipamientos que hemos adquirido y los que estamos comprando, superamos los 2.200.000 dólares y en la construcción del edificio, el presupuesto aproximado es de 5 millones de dólares. Así que sí, va a ser la inversión en ciencia y técnica más grande en toda la historia de la universidad y nos va a permitir situarnos como referente en el centro de la República para la calidad del equipamiento de alta complejidad que estamos adquiriendo y para también tener los laboratorios adecuados para esos equipamientos. Así que sí, es muy importante y estamos bastante contentos con el apoyo que hemos tenido del Ministerio. ¿Cómo han recibido estas novedades los científicos y becarios de nuestra universidad? Bueno, esperamos que muy bien, porque realmente son los destinatarios, ¿verdad?, del esfuerzo que hace la Nación y a través de la Nación el pueblo argentino, porque hay que siempre recordar que estas inversiones son patrimonio del pueblo de la Nación que pone a disposición sus recursos para que nosotros demos la adecuada utilización de esos recursos para avanzar en la ciencia y la tecnología para el beneficio de la sociedad. Entonces, sí, en este caso los científicos de la Universidad de Río Cuarto van a ser los usuarios, pero los directos beneficiarios esperamos sea el pueblo argentino.